Alfredo Vázquez y Ángela Alcaya, dos personas de talla baja. ¿Cómo andan chicos? Todo bien. ¿Les puedo preguntar las edades? Sí, me vale. 30 años. 30. 21 años. ¡La nena! ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa en la calle? ¿Algo ha cambiado para bien? Gracias a Dios para mí sí ha cambiado. Es distinto. Hace unos años yo la pasaba bastante mal con el bullying. Bueno, estaban algunos famosos dos cantantes y bueno, me hacían bastante bullying, pero en la sociedad yo he visto que ha cambiado mucho. Gracias a Dios. ¿Vos Ángela lo viviste? No, yo creo que mis padres nunca me hicieron sentir la discriminación y creo que nunca sentí la discriminación hacia la gente. Yo voy caminando normalmente por la calle y es como que algo normal para mí. Si te reí o te burlas o algo. Ah, para vos es normal que alguien se burle. Es normal, gracias. No es que no pasa. Claro, pero ha cambiado un poco la asociación también. Un poco, pero se siguen riendo, se siguen burlando. Sí, obviamente, como todos lados, se burla, se ríen, te insultan, pasan muchas cosas también. Vos dijiste que te cargaban con un grupo de música. Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Lobroso, Lobroso. Es extraordinaria la carrera que ha hecho. Sí, sí. ¿No? Exacto. Bueno, a mí justamente en ese momento no me gustó ninguna banda porque, bueno, la sentía muy personal. Claro, claro. Y bueno, me afectaba y bueno, me encerraba. Entonces, bueno, fue un momento bastante feo. Muy duro. Pero sí, para esa persona me alegro que le haya ido bien, que se pueda expresar y en su talento me gusta porque, bueno, está bueno que a las otras personas talla baja le vaya bien. Claro. Vos, Alfredo, decís ahora lo siento menos, lo sufrí de más chico, de más joven, es decir, eres re joven igual. Lo sufrí de más chico. Pero, Ángela dice, a mí no me afecta, se ríen, los veo, sigo caminando porque mis padres me enseñaron a no darle importancia. Pero no es lo único que les pasa, ¿no? Por ahí los lugares no están adaptados. A veces ni un baño para discapacitados o para personas con discapacidad es acorde a ustedes. Claro, los baños, bueno, están a una altura muy alta, bueno, por la silla de ruedas. Sí. Y bueno. Claro, son más altos que otros sinodores, por ejemplo. Exacto. Y bueno, los colectivos a veces dificulta, a mí también estoy operado igual, pero de la tibia de peronés me crecen unos 10 centímetros. Pero bueno, a veces dificulta subirse en los espacios públicos. Claro, no hay rampas, no todos los colectivos tienen rampas. Como decías, lo de los baños están adecuados para algunas personas con ciertas discapacidades, no para ustedes. Entonces, en eso hay una deuda enorme. Sí, 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 sí. Sí, muchísimas, muchísimas dudas. Más que los supermercados, uno cuando baja a pagar, también dificulta las vueltas. Porque uno quiere pagar, por ejemplo, ir a un rapid pago, querés pagar y estar lo más alto posible y se te ruedan. Se te ruedan porque uno llega a pagar algo. ¿Vos sabés qué? A mí me pasa un montón. Porque, a ver, yo no tengo el problema que tienen ustedes, pero soy bajito igual y me ha pasado de ir a un baño y ponerme en puntas de pie para llegar al migitorio, de verdad lo digo. Sentarme en una mesa y que la mesa me quede acá, en el cuello. No me quiero imaginar lo que les pasa a ustedes porque la silla es muy baja o la mesa es un poquito más alta de lo normal y me queda la mesa a esta altura, como es así. De verdad, he vivido situaciones en las que he estado tremendamente incómodo, que pones cara de que no pasa nada. Y te hace comprender, digamos, que difícil es. Que a otras personas la pasan peor todavía, claramente. Están sorteando obstáculos todo el tiempo. Claro, claro. Claro. Bueno. ¿Entonces dónde lo notas más? Y yo, bueno, justo tengo a mi hijo ahí, en los baños, bueno, se me dificulta porque a veces lo tengo que usar. Claro. Y, bueno, siempre hay un baño, bueno, como decimos recién, la discapacidad es muy alto. Así que, no, pero bueno, trato de lucharla, como dicen ustedes. Ya le deben haber encontrado a la abuela. Sí, obviamente. Lo subo, ya la tengo de clara con mi hijo, así que ya sabe que no tiene que tocar, todo. Así que, bueno, tratamos de... Tiene pinta de bravo, te digo. Sí, sí. Tiene la madre muy controlada. Sí, sí, sí. Este es el más chiquito. ¿Tenés dos? Sí, tengo dos. Sí. Él nació con acondoplace y, bueno, el bebé todavía no... Gracias a Dios, bueno, no nació con acondoplasia. ¿Cuáles son las probabilidades? Sí, eso. Y dicen que, bueno, la probabilidad es de un niño que nace cada 25... Cada 25 mil niños nace un bebé con acondoplasia. Y, justamente, quería que les explicaras a la gente qué es la acondoplasia. Ok. Bueno, la acondoplasia es una condición, no me la sé de memoria, es de tipo esquelética, digamos. Que, bueno, nacemos con el miembro más corto y, bueno, la cabeza a veces más grande, más... Sí, más grande. Sí, más grande. Sí, bueno, y... Brazos y piernas más cortos. Exacto. Y la cabeza un poco más corta. Pero a veces al revés. La cabeza es más chica y el cuerpo es más grande. Claro. Al revés. Ah, mirá vos. Y les pregunto, ¿no es hereditario, no es congénito? Sí, es hereditario. Es hereditario a veces. Tenemos el 50, bueno, en mi caso, con mi pareja, tenemos el 50%, pero en caso que tienen el mismo, la pareja en la misma condición, el... El 100%. El 100%. Ah, o sea, sí o sí... Nace tu hijo en el mismo. Sí, si los dos son de talla chica, van a ser sí o sí o... Sí, sí o sí nace porque el hombre siempre tiene el gen. Exacto. El hombre tiene más el gen. Ajá. A veces las mujeres de talla baja no tienen los genéticos. Pueden tener hijo alto o bajo. Pero ya cuando anda con un chico de talla baja, que sea pareja, sí o sí, él dice, por cierto, su hijo no es el chiquito. Y les pregunto, esto de crear una asociación, ¿con qué tiene que ver? ¿Con luchar por algo determinado? Digo, estos problemas que tienen, por ejemplo, con la infraestructura de la ciudad, de los lugares privados. ¿Con reunirse ustedes para compartir momentos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es para que las personas, digamos, y la familia entienda que no somos, digamos, especiales o somos diferentes. Somos personas. Entonces, que salgan, que no lo tengan encerrados en la casa, porque una persona de talla baja sufre mucho, como dijimos recién, del bullying. Entonces, que los saquen. Hay padres que esconden a sus hijos. Lamentablemente sí. Sí, lamentablemente sí. Hay muchísimos casos que pasan, que esconden a su hijo porque tienen el miedo que le pase algo, que le detienen. Lo sobreprotegen mucho. Claro. Entonces, cuando uno cuenta a su hijo, tratamos nosotros de ayudar a ese niño, de que puedes sacarlo de su casa. Claro, para que eso se habilice. Claro. Porque a veces el niño, cuando es más chiquito, le cuesta mucho más creer en lo que son. Entonces, nada, los padres traten de ayudarlo. Vamos a poner un teléfono en pantalla para los que se quieran sumar a esta asociación de personas de talla baja en Mendoza. Enseguida, ahí está. Ahí apareció. Para los que quieran sumarse y formar parte de todas las actividades que ustedes están pensando de todo esto, con lo que apuntan a ayudar a la socialización de personas de talla baja. ¿Han hecho reclamos puntuales y si los han hecho, han sido oídos, digo, a las autoridades, alguna autoridad municipal, gubernamental, por algún hecho en particular? Por ahora no. Queremos primero hacer la asociación todavía civil, digamos, para que nos den bolivia, digamos. Y entonces, bueno, ahí empezar a generar una estructura y, bueno, ver qué necesitamos. Y entonces, bueno, ahí recién reclamar a la sociedad o al gobierno. Claro. ¿Sabes qué? Toda comunidad necesita activistas. Entonces está bueno esto que quieren encarar ustedes porque son los que empiezan a pelear por los derechos que después disfrutan el resto también, ¿no? Claro. No importa que hay gente que no se sume. También necesitamos defender nuestro derecho también. Pero que empiece gente a luchar por ciertos derechos que después disfrutan todos y hace que también la sociedad abra los ojos y empiece a entender, ¿no? Sí, sí. Y yo por mi caso lucho por él. Por tu hijo, claro. Y por los niños que vienen. ¿Fue a partir de ahí que decidiste hacer la asociación? ¿Por él? Sí, justamente, bueno, otra persona la inició, después se abrió y nos juntamos, nos quedamos otras personas más. Pero sí, el click, el click me lo hizo él. El click te lo hizo él. ¿Cómo se llama? Milo. 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 ¿Y en el mercado laboral cómo está la cosa? El tema laboral cuesta. Cuesta muchísimo conseguir un trabajo. ¿Los discriminan también ahí? Sí, pues a veces vos querés ir a buscar un trabajo, a veces pues sos chiquito y no vas a llegar a ciertas cosas. Claro. O por ejemplo, no vas a poder hacer lo que uno hace. Yo creo que todos podemos hacer lo que uno hace si se esfuerza. Claro. Si no te esfuerzas, no lo vas a hacer. Yo creo eso. ¿Vos sos programador? Sí, soy programador. En mi caso, bueno, no me dificulta y tengo una, bueno, a veces participo en el niquín y veo a las personas con discapacidad que a veces lo ponen. Y ponen la condición, que sea cualquiera, ¿no? Que le falte una pierna o lo que sea. Y si la ponen, no lo contratan. Si no lo ponen, yo no pongo la condición. Tengo a cuándo plazo o tengo una condición de danismo. Y me contratan y he trabajado en empresas multinacionales como, no sé si puedo nombrarla, pero como Centur, y en otra empresa de acá de Mendoza y de acá de Buenos Aires. Actualmente, ayer empecé una de Córdoba y la verdad que no sufro. Pero es que no tiene nada que ver, la condición física. Y tiene razón Ángela, lamentablemente, digamos, si yo quiero ser cajero, capaz que me discriminan por no llegar, no sé, a la silla. Al mostrador, sí. Al mostrador. Y no importa, esa persona se va a esforzar el doble o el tripe para llegar. Así que... Claro, o sea que lo que tiene es la oportunidad. Exacto. Lindo tenerlos acá, saber que se están organizando para, bueno, para después pelear por sus derechos. Hemos dejado el teléfono en pantalla para los que se quieran sumar al grupo, para esa gente que, como ustedes dicen por ahí, se avergüenza de mostrar a sus hijos y todo, para que comprendan que no, que no pasa nada. Todos somos iguales. Todos somos iguales, claro. Pero, por supuesto. Somos una sociedad grande, nada, bienvenido que sea, que se quiera agregar al grupo, somos buena gente, queremos animar más gente. Pero claro que sí. Los paradigmas van cambiando. Antes se decía personas discapacitadas, después con discapacidad, antes se decía no vidente, después ciego. ¿Está bien decirles enano o discriminatorio? Para mí sí. ¿Es discriminatorio? Para mí no es discriminatorio. No es. No. No te molesta eso. No, no me molesta. Sí, te molesta otras miradas. Claro. A mí lo que más me molesta es cuando una persona me está mirando fijamente y que no me saca la mirada, ahí sí me molesta. Pero, ojo, que esto que les estoy preguntando, digo, no es menor, porque a medida que se vayan organizando, ustedes van a tener que ir planteando, ¿no? ¿Qué es lo aceptable? ¿Qué los hace sentir bien? ¿Qué no? Ahí vos ibas a decir que te molestaba. Sí, y que me gusta mucho. No, no. Se habrá que poner de acuerdo. Sí, la verdad. No, estamos tratando de cambiar la palabra enano, porque sí, a mucha gente lo ofende y es discriminatorio, como, bueno, la persona, no sé, que tiene síndrome de Down, que, bueno, sabemos la mala palabra, no se le debe decir. Sí, sí, a veces tiene unas connotaciones que ya también. Claro, así que, no, tratamos de cambiar talla enanismo o enano por talla baja. Talla baja. Talla baja. Perfecto. Vos sabés que a veces también tiene que ver con qué intención uno dice las cosas. Claro. Y uno se da cuenta a veces cómo te están diciendo las cosas. Y sabe cuándo viene con buena onda y cuándo viene con mala onda. Una ofensa, sí, sí. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, chicos.